Otro gran día jugando con la mejor consola de esta generación Google Stadia Ah no, no, mentira, Xbox One Y cada vez más cerca con la mejor consola de la próxima generación El Xbox Series X Esa sí va a romper Y ahora que lo pienso Creo que hoy es el día que van a presentar El nuevo gameplay del Xbox Series X Es verdad Hoy es el día donde van a presentar El nuevo capítulo de Inside Xbox Y van a mostrar gameplay por primera vez En la consola más poderosa de todos los tiempos Wow Ahora que lo pienso Hoy sería un día perfecto Para trolear a un viejo amigo Déjame llamarlo a ver que está él Aló Aló Hey, Mecha Hey, mi hermano Socrash Tess, Bandicutierrez ¿Cómo estás? Tenía mucho tiempo que no sabía de ti Cuéntame ¿Cómo tú estás? ¿Cuánto tiempo? Yo tenía mucho que no hablaba con un fanboy de Xbox Ustedes existen todavía No se han extinguido Porque quedaban pocos Ay, Crash Ja, 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 ja Qué gracioso Mira, te estoy llamando Porque adivina qué Tengo en mi casa La película de Uncharted Esa misma Sí, la que siempre andan moviendo Que le cambian el director Que nunca iba a salir Ya salió Y la tengo aquí en mi casa Y ya salió La película de Uncharted La que siempre viven cambiándola Y que va a salir Que no va a salir Que el director Que le cambian la fecha ¿Ya va a salir? Sí, en serio Tú estás relajando Sí, sí, sí En serio, de verdad ¿Cómo que se llama? Se llama Uncharted El ladrón de sueños De los fanboys de PlayStation 5 Wow, suena verídico Sí, suena real Suena legítimo Está bien Déjame ponerme Unos jeans y unos tenis Y yo voy para allá ahora mismo Espérame ahí, Mecha Ok, bueno Ya tú sabes Ok, sí Ven para acá Y tráete algo de comida Ok, bye Wow Pobre Crash Tan inocente ¿Están listos niños? Sí, Capitán Estamos listos No los escucho Sí, Capitán Estamos listos Uy Es una consola Que te va a quemar PlayStation 5 Parece una estufa Puede calentar PlayStation Ey Ey Espérate Ey Dime Dime Ok, ok Ya Vamos a ver La película Vamos, vamos Espera Esa no es la película Uncharted Eso es una presentación Del Xbox Series X Yo no quiero ver esa vaina Wow Mecha Tú te pasas ¿Cuánto es que te paga Microsoft? Tú eres un vendido La verdad que tú eres un vendido Y un descarado Yo no quiero ver esa vaina Yo no quiero ver esa vaina No me pongas esa vaina Yo no quiero ver esa vaina Ok, ok, ok Escúzame Ok Escúzame Pero ya estás aquí Entonces Vamos a ver la presentación Teníamos mucho que no compartíamos Entonces Vamos a ver la presentación Además Si nos fijamos En lo que van a presentar Pues te podrás hacer una idea también De cómo viene el PlayStation 5 Van a mostrar a los gráficos Del Xbox Series X Que es la más poderosa Entonces A esos gráficos Tú te imaginas que La mitad de gráficos Es lo que va a tener El PlayStation 5 Mira Maldito fanboy Traicionero Tú lo que eres Es un vendido Y tú me tienes harto Acuérdate que Por cada Xbox One Que se vende Por cada Xbox One Se venden Dos PlayStation 4 Y de esa consola Yo soy La mascota principal Yo 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 Así que deja de hablar Disparate Porque yo soy La verdadera vaina Yo soy La pampara Es más Tú sabes qué Ponla Es más La vamos a ver Yo la voy a ver Yo atento a mí La voy a ver Ponla No la quite No la quite Ponla Ponla Porque yo sé Que va a ser un disparate Ponla 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 Y ahora Crash, dite algo, viste esos gráficos 4K Ultra HD de la nueva generación, eso es Power, eso es la nueva generación Así es que se van a ver los juegos en el Xbox Series X, solamente ahí puede correr un juego así con tanto gráfico y con tanto flow En el Xbox Series X Mira muchachos, pero tú ten droga, y ese es el juego que van a presentar Ay, pero tú estás vendido, tú no sabes que ese juego se llama Bright Memory, que eso es un juego de Android Wow, con el juego que ustedes van a arrancar, ni que para romper la presentación de la última generación y la vaina, es un maldito juego de celular Ay, pero esto se está poniendo bueno, no lo quite, no lo quite, vamos a verlo, ay papá Eso no es cierto Ay sí Ay no Ay sí Un juego de Android, un juego de Android Déjame ver, espérate Bueno, sigamos viendo la presentación Ay, ay me voy a un infarto, ay me voy a un infarto Ay, ay me voy a morir, me voy a morir Y esos son los juegos que van a presentar Y esos juegos parecen como de Dream Cassette, como de Playstation 2 Y esos son los gran juegos que van a demostrar los gráficos y vaina, wow, que decepción Y entonces oye ese juego, dirt, que es multiplataforma Porque no, ven acá, no van a presentar exclusivos en esta presentación Eh, bueno, ellos dijeron que no iban a mostrar exclusivos, ellos dijeron que lo que iban a mostrar es gameplay de juegos multiplataformas Multiplataforma Ande el día Wow, que disparate No, pero ponlo, no lo quites, no lo quites Ponlo, ponlo, ponlo Wow, que accidente No es que no hay exclusivos en el nuevo Xbox Es simplemente que son tantos exclusivos que vienen que lo van a hacer en otra presentación que viene en julio Tú ves, para que no estés muy saturada esta, entonces la van a hacer en julio, tú sabes O sea, en julio que vamos a ver los exclusivos Por eso es que aquí no hay exclusivos Pero van a haber muchos, muchos exclusivos Tú vas a ver Claro que sí Ajá Ok Ok, ok No, no, está bien lo que tú digas Pero no lo quites, no lo pares No lo pares Ay, ahora es que todo se está poniendo bueno Ay, 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 ay Mira, que te digo Están más ahí, más o menos los juegos No, dije que no me dan nota Notan, dije que wow, wow, wow Pero, tú sabes algo Yo no estoy viendo gameplay ahí por parte ¿Dónde que está el gameplay? ¿Cuándo es que van a presentar gameplay? No es lo mismo gameplay Que mostrar una cinemática usando el engine del juego No es la misma vaina No es lo mismo Bueno Esta presentación va mal, mal, mal Está fea, fea, fea Yo espero que en algún momento rompan Porque esto está vuelto un disparate Jajajaja Qué maldito disparate Jajajaja Hey El guasón Ah, no, no Espérate Bioshock Ah, no, no, no Espérate Un maldito disparate ¡Ah! 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 En esta isla extraordinaria... ¡Dare decir que encontré mi fuerza de nuevo! ¡Estoy miedo de lo que significa! ¡Suelo el llamado de algo... ...diente dentro! ¡Suscríbete de cosas que has olvidado! ¿Y ese cómo se llama? Ese es Sea of Thieves... Sea of Thieves 2... ¡Wow! Ustedes no cogen cabeza... ...hacen un disparate... ...que a nadie le gusta... ...aburridísimo... ...y entonces le sacan... ...una parte de dos... ¿Cómo se llama esto? Sea of Disparate... No se llama Sea of Thieves... ...este es otro juego distinto... ...que se llama... Call of the Sea... Ok... Call of the Sea... Ok... Ok... Entiendo... No se llama... Sea of Disparate... ...se llama... Call of the Sea... ...Sisparate... ... ... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por qué estos juegos? ¿Dónde están sacando estos juegos tan disparatosos? ¡Wow! ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Oye Crash, óyeme, óyeme. Lo admito. Hasta a mí me decepcionó esta presentación. Hasta a mí me decepcionó. De verdad que yo pensaba que iban a mostrar mejores juegos, más gameplay, pero yo sé que ahora cuando muestren Assassin's Creed Valhalla, ahí es que se va a ver el verdadero power del nuevo Xbox. Tú vas a ver, tú vas a ver. Yo creo en Xbox. Yo creo en Ubisoft. Y creo que cuando muestren el nuevo Assassin's Creed, nos quedaremos con la boca abierta. Tú verás, tú vas a ver. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh my God! 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 ¡Esa era la presentación! Que maldito disparate No mostraron exclusivo No mostraron juego bueno No mostraron gameplay No mostraron gráfica No mostraron nada Wow Que accidente Cuanta destrucción Ese es el poder de la consola ¿Dónde que están los teraflops? Yo no lo vi los teraflops ¿Dónde que están los teraflops? Tu sabes como se llama Esa presentación En resumen Adivina como Un maldito disparate Un maldito disparate Un maldito disparate Un maldito disparate No tienes exclusivos Tenemos Xbox Live Tenemos XCloud Y tenemos Game Pass Tu consola No vende No vende nada ¿De qué te vale Tenerte la flops? Si no tienes los juegos Para usar esos teraflops God of War Years of War Gran Turismo Forza The Last of Us 2 Que no se te olvide Halo Infinite Especial No vende nada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los juegos, eso no importa. Lo que importa es pasar buenos momentos con buenos amigos. Y esto, esto solo fue otra mechadilla.